¡Suscríbete al canal! 20 años más o menos acompañando parejas, eso es el tiempo promedio que tengo. Un acompañamiento espiritual, un acompañamiento de ser personas y de cientas de parejas, posiblemente dos o tres he escuchado decir que se casaron con la única novia que tuvieron. En otras palabras, fácilmente el 98, 99% de las parejas han tenido dos, tres, cuatro, cinco relaciones de noviazgo. Rara vez la primera persona es la persona con quien te casas. Nuestros hijos van a vivir experiencias, la mayoría, donde también tendrán rupturas en el proceso, y dije la palabra proceso, de encontrarse y encontrarla o encontrarlo. Por tanto, ¿qué hacer cuando nuestros hijos, de una manera u otra, vivan una decepción o una ruptura a causa de un amor que entendían iba a ser para toda la vida? El Eclesiastés nos dice algo que lo hemos escuchado en otras ocasiones. Hay bajo el sol un solo momento para todo, un tiempo para hacer cada cosa, tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para gemir, tiempo para bailar. La vida está hecha por momentos en los cuales, aprovechándolos, podremos crecer. Y habrá tiempo de sufrir también. Ahora, ¿cómo sufrir? ¿Cómo sufrir es otra cosa? ¿Cómo asumir el sufrimiento? Ser acompañados por otros, ser entendidos por otros, esa es otra cosa. Cuando hay ruptura en noviazgo de nuestros hijos, habemos padres que los sufrimos también. Ya nosotros con mi esposa y yo hemos pasado por eso. Y hemos aprendido también a que uno entrarse en la dinámica del noviazgo de nuestros hijos como si fuera uno que estuviera en el proceso de noviazgo, no nos hizo bien a nosotros. En el proceso de nuestros hijos tener sus novias, entendimos algo muy simple. En esa ruptura hay tiempo para sufrir. Pero para curar las heridas también hay tiempo. Y por tanto, el proverbio nos dice, 18.1, El egoísmo no busca sino lo suyo, se irrita ante cualquier consejo. Entendimos que el consejo en el proceso de sufrimiento, de ruptura amorosa a nuestros hijos, teníamos que saber hacerlo en el momento propicio, de la manera propicia. Por tanto, la angustia que pudiera sentir tu hijo, la angustia, el dolor, el llorar, el sentirse decepcionado, el sentirse quizás utilizado, el sentirse de esa manera vacía, es parte de un proceso de recuperación de nuestros hijos donde quizás el consejo no sea lo mejor en ese momento. Tú tienes que, tú deberías de, por qué tú no hiciste, por qué no me escuchaste, escuchaste, eso no va. Y si lo haces, distancias la relación con tu hijo. Por tanto, ¿qué hacer en ese proceso? Entender que él está viviendo, ella está viviendo momentos que como el salmista nos va a decir, ¿por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en los momentos de angustia? En los momentos de angustia la gente tiende a entender que los que les rodean, incluido el Dios que siempre está presente, se aleja. Y es normal, porque estamos viendo la realidad momentánea de nuestra vida como a través de un túnel oscuro, donde la luz parece no estar. Por tanto, como padres, pudiéramos centrarnos en tratar de empatizar o hacer todo lo posible, de entender y empatizar lo que están viviendo nuestros hijos. Y eso muchas veces lo que quiere decir es callar, quizás no dar esos consejos, quizás simplemente hacer que vivan su proceso. Y el proceso de vida implica el caminar en el dolor, dándose cuenta de lo que tuvo, lo que aprendió, lo que puede tener. Y por tanto, en ese mismo proceso, es ayudarle a valorar lo que sí tiene, a valorar lo que ha crecido en el proceso. En el caso mío, recuerdo de novio, tenía yo 13 años, creo que era, y mi primera novia, un día después como de dos o tres meses de noviazgo de jovencito, llego a mi primera fiestecita y la veo bailando con otro jovencito. Y en ese sentido, me deja literalmente tirado en una esquina y en buen dominicano me botó. Pero qué buena experiencia fue. Y fue buena experiencia porque nadie me cayó encima relajándome, diciéndome que no me preocupara. Yo tenía que preocuparme, yo tenía que vivir mi sufrimiento, yo tenía que vivir el darme cuenta que yo también valía, que yo también era persona y la persona que tenía una careta podría quitarme la careta, vivir esa experiencia y por tanto crecer y valorarme como ser humano. Por tanto, Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros. En ese proceso donde yo no conocía a Dios, donde yo mi deseo con mis hijos siempre ha sido, y espero que siempre sea, que en todos los momentos de la vida puedan descubrir su valor, descubrir su norte, descubrir su futuro, descubrir lo que cada instancia de la vida tiene para cada uno de nosotros. Qué lindo es saber que en el proceso donde dos seres humanos, un hijo o una hija, el hijo o la hija de otra pareja, están siendo preparados para que en el momento donde Dios tiene su momento para reír, para celebrar, para estar, estas dos personas se encuentran. Toda relación vivida a conciencia, vivida desde el corazón, desde la sanidad, desde la apertura de conocerse, es una oportunidad aún entendiendo que es un fracaso, porque así lo vemos y no lo es un fracaso. Ahí es que está la clave, que nuestros hijos, aunque se sientan que es un fracaso, lo vean como una oportunidad más para valorarse y saber que Dios está con ellos y saber que la familia está con ellos. Por tanto, yo estoy contigo, no temas, diría Jesús, caminando, como tengo un cuadro en mi oficina, con un Jesús caminando entre las aguas que están totalmente huracanadas, movidas, los vientos, todo, pero Él está caminando y hay una luz que sale de Él. En las tempestades de la vida, del corazón de nuestros hijos, nuestro rol es estar, nuestro rol es escuchar, nuestro rol es empatizar, empatizar, nuestro rol es muchas veces dar el consejo cuando lo pidan, en el momento que lo pidan y de la manera correcta. No imponernos, no decirle que no se preocupe, que eso se va a pasar, que eso no era algo serio. No, para ellos siempre ha sido algo serio. Es darle el carácter de la empatía donde yo pueda sentir desde adentro su sufrir, pero sabiendo que lo puedo impulsar. Ojalá que nuestros hijos sepan vivir sus experiencias de corazón de la manera fomentada sobre la roca de Cristo que siempre va a estar con ellos. Amén. Bueno, interesante ha estado el programa de hoy. Mayra, cuántas cosas interesantes y cuánto vamos aprendiendo en esta Academia de Padres. Mucho, mucho. Y sobre todo este tema que, vamos, es un tema al cual no podemos perder de vista porque en algún momento nos va a pasar. No, exactamente. Y yo en un principio, yo estaba medio dudosa porque yo decía, bueno, ¿y cómo yo voy a poder hablar un poquito de esto y preguntar de esto? Porque yo tengo una niña chiquita. Y eventualmente, mira, el señor puso ahí que hay que sacar de abajo desde pequeños. Desde pequeños tenemos que prepararnos como los padres, tenemos que preparar a nuestros hijos desde pequeños, a crear la confianza para que eventualmente ellos puedan abrirse con nosotros y nosotros realmente acompañarlos y consolarlos de la manera correcta. Y no minimizar esta situación con nuestros hijos, no burlarnos de ellos cuando pasan estas cosas. A veces nos burlamos, ya nos decían la doctora Gina, la doctora María, el acompañarlo, el estar ahí, darle importancia a esto porque puede convertirse, si no lo atendemos, en una depresión, en un problema muy serio. Y nosotros, papá y mamá, somos los mejores acompañantes de nuestros hijos, quienes estamos ahí para eso. Así mismo es. Así mismo es, Franklin. Algo que dijo Gina que a mí me pareció muy acertado, es que aunque nuestros hijos digan que no quieren hablar y que no quieren estar y que quieren sus momentos a solos, tal vez ellos realmente necesiten una compañía y no necesariamente esa compañía o ese consejo tenga que ser hablado, sino simplemente estar, pasarle la mano, como dijo también la doctora Morillo, sacarlo de su zona, de ese hoyito negro en el que se encuentran y darle algo que a ellos les guste, si quieren ir al cine, sacarlo al cine, si le gusta comer helado, llevarle un heladito, hacerle saber que es importante y que va a pasar y que él va a estar bien. Eso es así, acompañarle, acompañarle en todo momento y ya veremos cómo podemos ir haciendo que superen estas condiciones. Y bueno, yo sé que en su casa usted está pasando por esta situación y por otras más, que son muy, muy difíciles. Y por esas situaciones hoy quiero invitarle a que nos pongamos en las manos de Dios, que allí, allí donde estamos, invoquemos la presencia de nuestro Padre, que Él nos escucha, que Él nos orienta, nos da la fortaleza, nos da la esperanza, la sabiduría para poder llevar a nuestras familias. Pedimos a Él que nos acompañe hoy y siempre y que esté con nosotros en esta noble tarea que nos ha tocado, la de ser padres. Amén. Amén. Y bueno, nada más, nosotros nos resta invitarle para la próxima semana que vamos a tener otro tema tan interesante como este para que usted siga creciendo como Padre. Claro que sí, como les comentaba, nuestra misión como Padres es hermosa. Estamos criando a los hombres y mujeres de mañana, así que tenemos que aprender a hacerlo bien y hacerlo con la ayuda de Dios y para eso estamos aquí en Academia de Padres, llevándole a ustedes todas esas herramientas que ustedes necesitan para aprender un poquito, porque no nacemos con un librito, ¿verdad? No hay un librito para ser padres. No, 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 por eso está Academia de Padres y por eso está aquí. Hasta la próxima semana y nos vemos aquí en Televida la próxima semana. Gracias por estar con nosotros. Chao. Chao.